El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Tenemos a nuestro invitado, el general Eduardo Zapateiro. Saludo motero. Con saludo motero también. No es saludo militar, sino saludo motero. Bien. Este señor es nuestro invitado especial porque queremos hacer un especial de un año que cumple o cumplió el pasado 13 de noviembre de haberse posesionado o haberse asumido el mando de la 5ª Brigada de todas las unidades del Ejército Nacional acantonadas en esta región. General, bienvenido a Impacto. José, muchísimas gracias por invitarme a tu programa Impacto y esperamos que impactemos al pueblo santandereano en el día de hoy. Decirle a todos ustedes, santandereanos, que me he sentido el soldado más reconfortado del Ejército Nacional porque he contado con ese calor humano, ese espíritu de cuerpo que respiran todos los santandereanos. Igualmente, la responsabilidad que tengo en el sur de Bolívar, en el sur del Cesar, decirle a todos ustedes que desde que recibí el 13 de noviembre del 2013, cuando tenía todavía el grado de coronel, mi conciencia y mi corazón todos los días me replican y me recalcan todo lo que debo dar con mis hombres oficiales, suboficiales y soldados y personal civil al servicio de la 5ª Brigada para poderlos acompañar y darles lo que ustedes siempre nos exigen. A nuestro mejor cliente le damos la seguridad, la tranquilidad y es lo que hemos venido dándole en el año 2014 y espero seguir brindándole a todos los santandereanos en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Richard Aguilar, decirle que ese equipo de trabajo con su gabinete, con todos los alcaldes, con nuestra fiscalía, con nuestra policía, con el CTI y todas las instituciones, poder seguir trabajando de la mano con ustedes que en realidad son ustedes, santandereanos, los que han tenido nuestro departamento como el mejor departamento de nuestra nación. Bueno, precisamente de eso queremos hablar, de cuando asumió el mando. Hace un año, el 13 de noviembre del año 2013, así asumió el mando cuando este señor era coronel, asumió el mando de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Con una ceremonia eucarística, los dos coroneles, entrante y saliente, iniciaron los actos de cambio de mando en la 5ª Brigada. El entrante oficial es el coronel Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, oriundo de Cartagena. El saliente comandante Octaviano Bustillo aseguró que el departamento sigue siendo uno de los más seguros de Colombia. Entregamos un departamento blindado con unos altos índices de seguridad y yo sé que va a seguir así con el empuje que le va a colocar mi coronel Zapateiro, Zapateiro, nuevo comandante de la 5ª Brigada. Destaca entre su labor como comandante de la 5ª Brigada los golpes propinados al Frente 20 de las FARC. Hizo una labor también importante sacando del departamento de Santander el Frente 20 de las FARC, que era el que venía acosando a la población en algún sector del departamento. Ahora el coronel Bustillo irá a Centroamérica como instructor militar. El Ejército Nacional me destinó en comisión al exterior a Guatemala. Voy a cumplir una labor de instrucción, vamos a asesorar al Ejército guatemalteco y vamos también a cumplir una labor de docente allá en la Escuela de Guerra de Guatemala. La ceremonia de cambio de mando se cumplió esta tarde en el campo de parada del Batallón Caldas. Bueno, eso fue el 13 de noviembre del año 2013 cuando asumió como comandante. ¿Hace cuánto es general de la República, señor general? Cumplí ahorita el 10 de noviembre un año. Estoy en mi grado de brigadier general y espero poder seguirle sirviendo a todos los santandrianos puesto que en la última reunión de generales fui ratificado en mi cargo para el 2015. ¿Pero dice que se lo llevan para el comando general del Ejército? ¿Será cierto todavía no? No, 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 te lo juro. Juramento, motero. Eso da. El general apenas llegó a nuestra jurisdicción como comandante de la 5ª Brigada de una vez empezó a arrojar resultados militares. Se empezaron la recuperación de material de guerra a la guerrilla, a los terroristas. Se comenzó también con las bajas, con el rescate de menores de la guerra que estaban siendo reclutados a la fuerza por la guerrilla. ¿Qué es lo que dice la información que nos envía William Ramírez, periodista de Oro Noticias, del canal Troque, dirige Carlos Julio Castellanos? La de dos guerrilleros y la conducción de dos menores del Frente 24 de las FARC que harían parte de la seguridad de Alias Alfredo, comandante de esta columna que opera en el sur de Bolívar. La importancia de estos hombres es que se encontraban bajo el yugo del fusil en la cabeza de sus cabecillas, como en este momento lo era Alias Alfredo. Continúan las operaciones militares en el sector de Magdalena Medio y específicamente en Las Frías, sobre el sector de San Pablo Bolívar. En la operación del ejército resultó herido uno de los menores, quien recibió los primeros auxilios y la atención de médicos militares. Hubo enfrentamientos inicialmente y posteriormente se pudo reducir a este personal que hoy estamos presentando ante la opinión pública y que pueden regresar nuevamente a su familia, a todos los menores, que es la parte más importante. También se comisaron cuatro fusiles, una pistola, una escopeta, 14 proveedores, municiones de diferentes calibres, siete granadas de fragmentación, nueve uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, siete equipos de campaña, cinco chalecos multipropósito, diez intelitas, cinco radios, dos computadores portátiles, dos discos duros, 31 memorias USB, dos cámaras fotográficas, cuatro teléfonos móviles, nueve sin car e información clave para inteligencia militar. Se consolida la operación que fue coordinada, conjunta, interagencial. Una importante acción dentro del propósito de golpear a este Frente 24 que opera en el sur de Bolívar dedicado a la extorsión, el secuestro y atentados contra la fuerza pública y la infraestructura petrolera y energética. Bueno, esos fueron los resultados. Llegó pisando duro, llegó pegando fuerte el general Zapateiro. José, esos son mis soldados. Los soldados me han entendido cuál es el norte, cuál es la pínula de esa brujla, cuál es la hoja de ruta y como te digo, esto no se trata de un solo general, de un solo brigadier general, comandante de una brigada, es un equipo de trabajo, es la palabra clave y poder tener fe en la causa, trabajar con muchas ganas, con perseverancia, con persistencia y sobre todo, José, esa nota que tú haces tan especial de esa atención humanitaria que se le brinda a ese amigo... De eso que ahora, disculpe que lo interrumpa, porque usted es un hombre de guerra, es un hombre cuya misión es dar bajas, como sea. Sí, José. Pero, de una vez, un guerrillero herido, menor de edad, y ordenó que le dieran atención humanitaria, ¿a veces no es mejor que dejen morir esos guerrilleros allá para que no le sigan haciendo daño a Colombia? No, en ningún momento. Dios, en todas nuestras actuaciones, José, esa es una frase que nos ha metido en nuestro corazón y en nuestras mentes, nuestro comandante del ejército, el señor general Jaime Alfonso La Prilla Villamizar, que hoy lidera este ejército, este ejército profesional, un ejército respetuoso de los derechos humanos, respetuoso del derecho internacional humanitario, y que vamos a seguirle dando esa mano a esos muchachos que hoy quieran reincorporarse a sus vidas, por eso hoy el cuerpo de generales de la República de Colombia estamos apoyando totalmente a nuestro presidente de la República en lograr esa paz, esa paz que todos los colombianos quieren y en eso estamos, y por eso hoy todo el ejército y en particular este brigadier general que responde por Santander, por el sur de Bolívar y el sur del Cesar estará dispuesto a cumplir fielmente lo que nos ordena la constitución, preservar la vida, bienes y honra de todos los colombianos. Incluyendo la de los guerrilleros. Totalmente, todos los colombianos, José. Ah, qué bien. Bueno, este es nuestro invitado el general Eduardo Zapatello, comandante de la quinta brigada. Usted llegó pisando duro, con bajas, con resultados militares. En el primer semestre del 2014, poco tiempo después, unos dos, tres meses después de haberse, de haber asumido el mando, usted siguió dando resultados. Según la nota que nos presenta el periodista William Ramírez de Oriente, Noticias del Canal 3. del ELN y las FARC. Podemos presentar hoy una cifra exacta de 42 terroristas, entrecapturados, muertos en desarrollo de operaciones militares, desmovilizados, recuperados, menores de edad, que eso es una, un parte muy positivo para los padres de familia que tienen a sus hijos, vinculados en forma obligatoria por estos terroristas de la FARC y del ELN, en todo lo que son los departamentos de Bolívar y Cesar. También se señala que durante el primer semestre de este año se incautaron 5.439 municiones, 111 proveedores, 54 armas de corto y largo alcance, 48 granadas y 671 kilos de explosivos. Además, en el oriente del país se han afectado las finanzas de las FARC y el ELN, destruyendo 87 laboratorios e incautando 84 toneladas de cocaína, 600 kilos de marihuana y 104 semilleros de plantaciones de coca destruidos. Poder establecer mecanismos que podamos garantizarle al pueblo de Santander, a todos los pobladores del sur de Cesar, del sur de Bolívar, continuar como lo hicimos en este primer semestre del año 2014, en donde se presentó una tranquilidad, pudimos estar trabajando de la mano con todos los empresarios, con todos los palmeros, con los ganaderos. Estas acciones han sido desarrolladas durante el primer semestre de 2014 en la jurisdicción de la quinta brigada. ¿Le siguió oyendo bien entonces? ¿Llegó pegando fuerte? José, cuando se tienen ganas son ganas. Yo pienso que eso es lo que acompaña a todos los soldados de la quinta brigada del ejército, en donde estamos comprometidos total con el pueblo santandereano, con los pobladores del sur de Bolívar, del sur del Cesar, blindar a Santander, que es lo que me ha pedido nuestro gobernador, lo que me han pedido todos los alcaldes de los municipios de las provincias, de las distintas provincias de Santander, y en eso estamos trabajando día y noche, José. Pero, a ver, general, es cierto lo que ha dicho el gobernador, es cierto lo que ha dicho usted y le creemos, pero en Barrancabermeja, pero en Barrancabermeja persisten todavía las bandas criminales, primero fue la guerrilla de las FARC y el ELN que tenían azotado los barramejos, ahora el clan Úsuga se disputa territorio de venta de alucinógenos del microtráfico con otras bandas criminales y están dañando la población porque están causando problemas, asesinatos, venganzas. Gracias por tu pregunta y por tu curiosidad, por tu preocupación en conocer de este tema. A las bandas criminales es difícil por toda la situación especial que esto demanda, las bandas criminales pues deben ser atacadas por la Policía Nacional, pero hemos trabajado coordinadamente y para tranquilidad de todo el pueblo santandereano y en especial el sur de Bolívar y el sur de Cesar que son los más afectados con estas bandas criminales, quiero decirles que la consigna para todos los soldados, les he dicho, en el momento que la parte jurídica entra a trabajar por la manera como de pronto nosotros enfrentamos estas bandas criminales que encontramos de pronto el muerto en desarrollo de operaciones o al herido con una pistola o un revólver y viene lo que es el derecho internacional humanitario de la diferencia de armas, el soldado con el fusil, el bandido con la pistola, es importante que tengan claro mis soldados y aquí lo digo en este programa para que me escuche toda nuestra población, santandereana. La orden clara, precisa y concisa y contundente que le he dado a mis tropas es la de emplear las armas legítimas de la República para cumplir la orden implícita en la Carta Magna que es preservar la vida y honra de nuestros colombianos. Hay un flagelo muy triste que se está presentando en el sur del Cesar y es el secuestro, cosa que no voy a permitir ni el secuestro ni la extorsión ni el boleteo ni el microtráfico y si me toca trabajar de la mano como le hemos venido trabajando con la policía, con el CTI, con la Fiscalía, el General Nelson Ramírez, el Doctor William Sotomonte, la Doctora Alex Moya, vamos a seguirlo haciendo en forma contundente para darle la tranquilidad al pueblo colombiano y lograr esa paz que todos queremos. Bueno, y me gusta eso que dice el General Zapateiro porque si no se trabaja coordinadamente aquí cada cual va a coger para su lado las bandas criminales, los guerrilleros, los grupos terroristas van a seguir haciendo de las suyas y cada cual mostrando sus propios resultados y no sean nunca buenos resultados conjuntos. Efectivamente, José, oiga, ahorita en el Plan Espada de Honor hay tres palabras clave, José. Trabajar de manera conjunta con las fuerzas militares que son armadas y a mí esto me vale muchísimo. Yo tengo el río Magdalena que usted sabe que divide esa característica en el terreno y ese hilo fluvial que me divide total, me divide a mí todo lo que es Bolívar con Cesar y Santander y juega un papel importante la Armada Nacional aquí en el control de esta autopista fluvial y de igual manera con la fuerza aérea hemos dado golpes contundentes, estamos trabajando muy afines, estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y estamos trabajando de manera interagencial con la Fiscalía y el CTI y agregarle a esto José un ingrediente muy especial y es la integración con nuestra población o sea los líderes políticos el gobernador los alcaldes y los presidentes de la Junta de Acción Comunera. Bueno, el señor general Eduardo Zapatello Altamiranda pues dentro de todo lo que hace preserva la democracia es un soldado de la democracia por esa razón durante las pasadas elecciones presidenciales y elecciones a Congreso de la República se dedicó con sus hombres a custodiar aquellas regiones en donde los grupos alzados en armas nunca dejaban participar a la gente a elegir libremente a votar con tranquilidad y conciencia sino presionados por las armas esto ocurrió en las elecciones del año 2014 pocos meses después de que a los seis meses fue en el mes de marzo correcto así es bueno, espere diciembre noviembre y diciembre no, a diciembre a diciembre 13 un mes correcto enero 13 marzo, abril, mayo cuatro meses después correcto así es José y trabajamos esto fue un compromiso que se fijó nuestro comandante del ejército y fue acompañar estas elecciones estos comicios electorales hasta lo más profundo de la selva en el sur de Bolívar y sur del Cesar estuvimos acompañando a todos los sufragantes para que eligieran a sus líderes políticos y de esta manera poder lograr lo que queremos en esta gran nación que es construirla con la democracia esto fue lo que dijo el general Zapateiro en su momento en la nota del también periodista William Ramírez Prevención le recomiendo que no vayan a estar con porte de armas porque a partir de mañana habrá restricción de porte de armas hasta el 12 de marzo que terminan los sufragios electorales el ejército también contará con un centro de monitoreo de la quinta brigada para atender cualquier hecho catente contra la jornada electoral bueno eso fue en su época ¿no? muy buena la situación total los 11 y el gobierno nacional estuvo muy contento de todo lo que pasó en estos momentos acompañamos a la registraduría en todas las actividades de estos comicios y se desarrolló de manera excelente nuestro comandante del ejército le hizo un reconocimiento a las tropas de la segunda división y de la quinta brigada en particular por el ejercicio que pudimos nosotros realizar para que todos los colombianos y en particular todos los santandereanos y pobladores del sur de Bolívar y del sur del Cesar lograran ir a las urnas y poder escoger a sus políticos bueno esa fue una meta que se propuso y en Santander durante la época electoral antes recuerdan ustedes que en la época que hacían las pescas milagrosas que cuando el general Carreño acabó con esas pescas milagrosas cuando era comandante de la quinta brigada quemaban todas las urnas no dejaban votar libremente a la gente imponían ellos sus candidatos era una cosa terrible pero también el general Zapateiro a los pocos meses después de las elecciones prácticamente un mes después de las elecciones le tocó bailar con la más fea el paro agrario pero antes yo quiero que pasamos la nota que va a continuación la 6 que mientras este señor dialogaba con los campesinos algunos policías reprimiendo con el esmal las manifestaciones se dedicaban a torturar a estos campesinos yo quiero que miren esta nota para que miren como actuaba la policía que no son todos los policías sino ciertos sujetos que prácticamente son delincuentes dentro de una institución a como actuó este general dialogando con los campesinos que estaban promoviendo el cierre de vías en el paro agrario tocaba el espacio completo no quería subir a la tacheta para que se desplazó y 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 para que se desplazó Esto es lo que no queríamos ver los colombianos, pero que sin embargo en las redes sociales se ven muchos videos de cómo atropellaban. En otros videos vimos cómo la policía del ESMAD se subieron hasta la azotea de la casa campesina y torturaron al dueño de la casa. Una cosa increíble. Y esto es lo que hizo este señor. Esto que yo pongo son videos. Aquí usted no me está mandando a que haga un programa de esta manera, sino yo quiero que la gente establezca las diferencias entre lo que es un buen proceder y un mal proceder. Así actuó durante el mismo paro agrario este señor, el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, con las tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. El comandante de la 5ª Brigada también reportó un positivo balance en materia de seguridad en la región del Oriente durante el anunciado paro agrario. El ejército está presente en los lugares de concentración para evitar que grupos armados se infiltren en las eventuales protestas. Así se viven las manifestaciones en Berlín, uno de los sitios donde el ejército hace mayor presencia e investiga la presión de la guerrilla de las FARC a los campesinos concentrados sobre la vía. Para tratar de sacar adelante este paro que se está llevando a cabo acá en este punto, de la mejor manera posible, con toda la seguridad, garantizándole a nuestros campesinos la seguridad de la protesta, de la seguridad de que ellos puedan manifestar sus necesidades básicas en estos puntos donde ellos laboran a diario, en sus siembras, en sus cultivos, en todo lo que tiene que ver con la parte agropecuaria. El comandante de la 5ª Brigada anunció que el ejército se encuentra en los diferentes puntos de concentración campesina para evitar filtraciones de grupos armados ilegales. Ningún inconveniente de taponamiento de vías, sino por las vías más pacíficas, y en eso estamos comprometidos con nuestro presidente, con nuestro ministro de la Defensa Nacional, de poder garantizarle al Estado colombiano una total pacífica marcha y paro en este punto estratégico del país. Las tropas también están autorizadas para evitar el bloqueo de vías, en caso de que las manifestaciones campesinas lo realicen. Bueno, ahí yo no comento nada. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué usted se dedicaba, como cualquier soldado, como cualquier parroquiano, a hablar con los campesinos de Ruana y volviendo a cebolla y volviendo a todo? Estoy seguro que ellos tienen su corazón de soldados también. O sea, ellos son colombianos, es nuestra obligación escucharlos, es la manera como ellos tienen que vender sus ideas en forma pacífica. Y yo pienso que acompañándolos a ellos es la mejor manera de pronto de presentarle al gobierno las necesidades básicas que ellos están exigiendo. Me acuerdo que ese día en particular venían dos ministros, el ministro de Agricultura y la ministra de Medio Ambiente, Santanderiana, y el ministro le preguntaba al gobernador si era posible subir a Berlín. Yo le dije, yo respondo, le dije, yo respondo con mi carrera. ¿Pero usted por qué hizo eso? ¿Qué tal que se le hubiera salido algo? Estoy seguro que no. Los colombianos actuamos de la manera de pronto como nosotros veamos que actúa la otra persona. Y en realidad yo me fui personalmente hacia Berlín, entablé conversación con ellos, se tenía una charla en un lugar totalmente diferente a donde había acordado la ministra. La ministra y le propuse al gobernador respetuosamente llevar la charla a la plaza del pueblo de Berlín. Y yo lo vi hablando y como lo vieron ustedes en la nota al general Zapateiro, haciendo una cosa, untándose de pueblo, porque si usted lo va a enfrentar como enfrentan los policías de Le Mábolillo y de Hágase Lacrimógenos para despejar la vía, seguro que los capesinos se le rebotan y la cosa le pone peluda. Pero usted hizo lo contrario. Lo importante aquí es de pronto diferenciar la situación especial que de pronto viven nuestros policías en este tipo de situaciones especiales de las marchas. Hay momentos en las marchas que de pronto nuestra policía actúa ya en el fragor del calor de los manifestantes. Y de pronto pues tus imágenes si dejan mucho pues el impacto como es tu programa, eso es lo que tú logras aquí con tus imágenes, impactar en el corazón de todos los colombianos y en particular... Hablar la verdad sin tenerle miedo a nadie, general. José, y por eso te valoro tu trabajo, valoro tu programa y aplaudo lo que haces, aplaudo lo que haces porque a veces a uno como militar le da de pronto cosas, que salgan cosas malas de uno y no. O de sus hombres. Sí, y es bueno, es la manera de construir país, de construir paz, que le digan a uno las cosas. Y afortunadamente hoy hay un comandante en Santander, un señor brigadier general de la policía, Nelson Ramírez. Lo conozco, sé de sus cualidades, de sus calidades humanas y estoy seguro que hemos trabajado en forma coordinada para evitar que nuestro departamento se sigan presentando estas situaciones especiales con nuestros campesinos, a los cuales en este programa aprovecho, José, perdóname la cuña, pero quiero mandarles un saludo militar y un saludo de motero, de Jarlista, decirles que los queremos muchos, que nosotros nos debemos a ustedes, campesinos, nosotros nos debemos al pueblo colombiano. Bien, ese es nuestro comandante, un hombre que es de tropa, es de guerra, por eso está en el cargo que está así tan joven, porque uno cuando ve a un general, perdónen lo que voy a decir general y televidentes, pero uno es un cucho y usted está muy joven hermano para ser general de la república. Esa culpa y esa responsabilidad la tiene mi esposa, Francia, la cual cuida mucho a este cucho. Pero bueno, bien por ese trabajo que hace el general Eduardo Zapatello Altamiranda con el señor general Nelson Ramírez, comandante de la policía metropolitana, porque han coordinado tan perfecto las cosas que se han logrado con la inteligencia coordinada entre la policía y ejército, dar bajas a las guerrillas, hacer capturas, hacer incautaciones, recuperar material de guerra, también recuperar menores de edad y darle tranquilidad. ¿Qué es lo que necesitamos todos los santandereales? Efectivamente José, la policía ha jugado un papel muy importante, y esto quiero dejarlo aquí claro, en este programa tan importante, y las operaciones que hemos realizado en el sur de Bolívar, la DIPOL, la Dirección de Inteligencia de la Policía, ha jugado papel preponderante con la RIME, la Regional de Inteligencia Militar, en donde hemos configurado un grupo de trabajo, José, donde se alinean las inteligencias, la de combate, la técnica, la humana, la histórica, y cuando se tiene todo alineado, se actúa contundentemente, garantizándole al pueblo colombiano que las operaciones que desarrollamos en la segunda división y en la quinta brigada son operaciones que en el 95% tenemos que esperar resultados altamente positivos. Bueno, esos resultados altamente positivos de los que habla el señor General Eduardo Zapateiro, también se dan en las ciudades, estamos mamados en las ciudades de que haya tanto estudiante envenenado por las bandas de jíbaros, por la marihuana, por la cocaína, el consumo altísimo de drogas en menores de edad, y que son ollas interminables en todos los barrios que la policía o no combate eficientemente o crece cada día. Este fue el resultado de la incautación increíble, esto parecía que fuera un puerto y se fuera a exportar a Europa, pero en una finca, este señor en coordinación con la policía y la fuerza aérea, encontraron 1.260 kilogramos de marihuana, ¿cómo fue que las capturaron? William Ramírez. Esta es la tonelada y 200 kilos de hierba descubierta en la vereda de Zaragoza, el municipio de Piedecuesta, en acción conjunta del CTI, el GAULA, el Ejército y la Fuerza Aérea. La operación se logró gracias a un puesto de control, donde inicialmente se encontraron un taxi, 50 kilos del estupefaciente. Donde encontramos un centro de acopio con 1.250 kilogramos que fue incautado, esto aproximadamente está evaluado en 240 millones de pesos, pero no es solamente lo que cueste, es lo que se trata de evitar en la juventud de los santandereanos. Según inteligencia de los organismos que incautan la droga, la finca se habría convertido en un lugar de acopio de marihuana para ser distribuida en las ollas del área metropolitana. El vehículo, el centro de acopio queda a las afueras, estaba en Piedecuesta, en este momento desconocemos exactamente de dónde viene este alcaloide, pero allá estaba el centro de acopio en Zaragoza y la modalidad que se utiliza con este taxi, traerlo a la ciudad, a la zona metropolitana de Bucaramanga y los delincuentes o grupos delincuenciales cogen este tipo de alcaloide y empiezan a hacer el microtráfico que tanto daño le ha hecho a la juventud en esta ciudad. La más de una tonelada de marihuana quedó a disposición del CTI, que ahora investigará la procedencia del estupefaciente y si estaría dispuesto para ser enviado a Venezuela. En la operación conjunta del CTI, Fuerza Aérea y Ejército, fueron capturadas dos personas. Oye, general, usted le quitó bastante paso a los burros que se dan duros en las ciudades metiendo marihuana, ¿no? Total, y ha sido un trabajo muy profesional por parte de nuestra Fiscalía, en cabeza de su líder, el doctor William Sotomonte, al cual le hago un reconocimiento muy especial en este programa de impacto a la directora del CTI, la doctora Alex Moya, a mi querido compañero Nelson Ramírez, que también hemos trabajado de manera mancomunada, integrada, coordinada, en donde no existen celos, no existen envidias, no existen intrigas. Existe coordinación, buena ayuda, ¿no? Total, total, total. Y es importante y juega un papel importante la colaboración de toda la población, que sin ellos, pues, no seríamos nada. La información oportuna nos la dan ellos. Es correcto. Disculpe que lo interrumpa, pero, ¿cómo puede hacer un ciudadano que en este momento nos está viendo en los televisores para decir, joda, este general es que yo necesito, que le dé duro, mire, porque es que aquí en mi barrio hay una olla que al frente de un colegio, al lado de mi casa, se agarra una bala, yo puedo resultar idio con una bala perdida a uno de mis hijos, pueden matar a mi esposo, pueden matar al que provee para la familia. Y a veces la gente no confía en la policía porque venden la información, porque quedan en peligro. O sea, son temerosos a la comunidad. ¿A dónde pueden denunciar? ¿A qué número, a qué líneas o dónde puede comunicarse para que usted empiece ese trabajo con la fiscalía, que han hecho muy buenos resultados y que han hecho una coordinación perfecta para garantizar la tranquilidad de la población? José, esta información puede ser dirigida a las líneas 146 y 147 del GAULA Militar, también hay un GAULA de Policía, también está el CTI, en donde hay gente muy profesional que recibe esta información. Y lo que tú dices de la gente que de pronto es sinvergüenza, que vende la información o que de pronto no es leal con la persona que está dando la información, lo encuentra uno en todas las instituciones. ¿Qué es lo que pasa en todas? Pero en todas las instituciones. Pero en el ejército casi no se ve eso. Pero también se ve porque la gente a veces desconfía, quieren hablar con el general personalmente. No, mi general, yo hablo, pero hablo con ustedes. Sí, porque es que le da miedo. Yo soy uno que yo la información no la traigo a nadie a pie, se la traigo directamente al comandante. Y quiero aprovechar este espacio para llevar un mensaje a lo más lindo que hay en nuestro país y si es el núcleo familiar. Yo pienso que lo que más le ayuda a uno como fuerza pública y es una petición que le hago a todos los hogares, a los padres, a las madres, a los hermanos que orienten el esfuerzo de sus hijos. Allí es donde la familia juega un papel importante. Si la mamá ve llegar a su hija en una moto que no tiene placas, pues José, allí juega el papel importante. ¿De dónde sacaste esa moto? ¿De dónde la sacó? Sí. Porque están llegando las niñas bien vestidas, están llegando los muchachos con motos. Llega con plata a su casa y se la entrega a la mamá un manojo de plata. ¿De dónde sacaste esa plata? Es que yo recuerdo... Pero hay que ver que son sinvergüenzas que no le dicen nada. José, todo empieza por la familia. Yo pienso que esa estructura familiar es la que nos va a ayudar a nosotros a construir la Colombia que todos queremos. Soldado, policía, todas las instituciones juegan un papel importante, pero la familia creo que es la institución, ese núcleo que es el que si nosotros le ponemos y recuperamos esos principios éticos, esos valores morales, esas virtudes que deben revestir a una persona para que sea inquebrantable a todas esas tentaciones que recibe en el mundo y en la vida callejera, pues tengamos la Colombia que queremos. Eso es lo que pretendemos todos los campeones y definitivamente que haya tranquilidad en ciudades, pero que haya la autoridad en la casa. General, en el sur de Bolívar, que es muy caliente, tradicionalmente se han dado ataques terroristas, la policía ha cometido errores, tal vez por demasiado confiados en la confianza mata, ¿no? Sí. Hubo una emboscada que le hicieron a unos policías que estaban pasando revista a un comandante y que gracias a Dios no fue mayor porque como le instalaron las cargas explosivas y lo que tenían en la emboscada era para que ningún policía quedara vivo. Eso fue lo que registró esta información. Según el general Zapateiro, detrás del atentado contra los uniformados registrados en el municipio de Norosí, sur de Bolívar, está el guerrero del ELN, conocido con el alias de Zambo. Lamentablemente, pues, se iba moviendo una unidad policial sobre el municipio de Norosí, en el sur de Bolívar, y desafortunadamente, pues, quebrantando de pronto algunos principios tácticos, se iban moviendo de día en un solo vehículo y le dimos la oportunidad a este terrorista, a estos terroristas del frente, Luis José Solano Sepúlveda del ELN, en cabeza de alias Zambo. Quiero denunciar ese atentado terrorista que hicieron contra nuestros policías, que están llevando el acompañamiento a los ciudadanos del sur de Bolívar. En cuanto a la salud de los uniformados, los seis se recuperan en Bucaramanga, luego de ser auxiliados por el ejército. En particular, se encontraba el mayor pasando revistas de las estaciones de policía del sur de Bolívar, y se dirigía de Norosí hacia el corregimiento de Pueblito Mejía, y a la altura de dos kilómetros, pues, fue emboscado con dos cargas, habían seis cargas, pero solamente explotaron dos, salieron heridos siete hombres, los cuales en la noche el ejército con uno de sus helicópteros logró apoyarlos en el momento que lo necesitaban, y logramos hacer la abstracción hacia la ciudad de Bucaramanga a las diez de la noche de los tres jóvenes policiales que tenían graves heridas en sus cuerpos. El comandante le advirtió frente al ELN, que cometió el atentado que se desmovilice, o de lo contrario, sufrirían bajas en combate. A todas las familias que tengan hijos, sobrinos, hermanos, allá metidos en estos grupos terroristas al margen de la ley, decirles que hay un nuevo espacio, hay una puerta abierta para que nuevamente reinicien su vida en un nuevo contexto que hoy Colombia está pidiendo, y que todos los colombianos estamos muy, muy esperanzados en que se dé una nueva puerta y que veamos un país próspero, un país que pueda pensar no solamente al interior de su país, sino fuera de nuestra frontera. El ejército reportó que continúan las operaciones en el sur de Bolívar, para dar con los frentes del ELN y las FARC, que han golpeado a la fuerza pública. Bueno, lamentablemente sí, José, pues a diario a veces se cometen errores tácticos y el error en el campo de combate lleva a muerte, lleva a heridos, pero ya hay una buena coordinación, pienso que mi general Palomino, mi general Lasprilla, los comandantes de fuerza, hemos recibido de parte de ellos que cualquier movimiento que se vaya a realizar en la jurisdicción total, José, total. Yo pienso que esa es la palabra más clave, la palabra que nos va a evitar cometer errores o darle la oportunidad en este conflicto o guerra simétrica que estamos viviendo en nuestro país para que las estructuras terroristas estén golpeando y asesinando a nuestros soldados, a nuestros policías. Pues Dios quiera que así sea siempre para que... Es que los soldados y los policías son hijos de campesinos, son hijos de la gente de nuestras ciudades, son nuestros hermanos, son nuestros familiares, es un tío, es un primo... José, y por eso es mi invitación a todos los pobladores del sur del Cesar, del sur de Bolívar y afortunadamente Santander está blindado, Santander es una población privilegiada, diría yo, y que el santandereano por naturaleza es un soldado, es un soldado, es un soldado que lleva dentro de su corazón, ese amor por las instituciones, por el ejército, por la policía y en el sur de Bolívar de pronto las condiciones son bastante diferentes y yo quiero invitar a todos los padres de familia, nuevamente José, que miren qué están haciendo sus hijos. Miren, hoy Colombia, todos los colombianos, empezando por nosotros los militares, mucha gente dice que a los militares nos conviene la guerra, ¡paja! ¿Por qué? Eso es paja, a nosotros no nos conviene la guerra y que porque no, que porque vamos a tener nuestros puestos, porque tenemos miedo a que de pronto quedemos desempleados, eso es mentira. ¿Quién más que el soldado reza por la paz, como decía el general MacArthur? Si él, nadie más que él, ha de sufrir más ondas heridas y cicatrices que deja la guerra. Entonces yo quiero dejar esto muy claro y hay un propósito muy grande de parte del cuerpo generales y es sumarle a esta paz, sumarle a la paz que todos los colombianos sufragaron allá con su voto de fe, de esperanza, para poder tener la Colombia que todos queremos tener, una Colombia de oportunidades. Bueno, precisamente en esa Colombia de oportunidades, en ese diálogo que debe existir entre la familia para que no haya heridos, para que no hayan muertos, para que no haya gente en la cárcel o discapacitada o perseguida, se debe precisamente trabajar en el seno de la familia. Pero vea, este señor, así como le recomiendo humanitariamente a los padres, a los hogares, a los jefes de hogar, porque puede ser una mujer o un hombre el jefe de hogar, que hablen con sus hijos y que se den cuenta que hagan sus hijas en sus hijos. Pues hombre, también ha hecho otra labor humanitaria importante, que es llevar médicos, peluqueros, enfermeras, diversión, regalos para los niños, como los que llevó a San Blas en el sur de Bolívar. Sigue ganándole terreno a las guerrillas en el sur de Bolívar. Tropas llegaron a San Blas para adelantar jornadas humanitarias. El ejército continuó desarrollando acciones dirigidas a ganarle espacios a los grupos subversivos en el sur de Bolívar. En el corregimiento de San Blas, municipio de Cimití, más de 5.000 personas se beneficiaron de una jornada de ayuda humanitaria. El corregimiento de San Blas, en otras épocas, base paramilitares y guerrillas, ha sido retomado por el ejército, que ha llegado con ayudas humanitarias para los pobladores de este lugar en el sur de Bolívar. Fortín, en épocas pasadas, de grupos de autodefensas, mal llamados paramilitares, pero que hoy el ejército nacional tiene la firme convicción de poder generar prosperidad en estos pueblos e impedir que estos grupos generados de violencia nuevamente resurjan en la región del sur de Bolívar, sur del Cesar y el departamento de Santander. Además de las ayudas médicas y los regalos que se les entregan a niños y adultos, también se busca ya una jornada de esparcimiento para los habitantes de estas regiones apartadas. Muy buena la atención que el ejército hoy nos ha ofrecido y en la atención, sobre todo, por ejemplo, ha habido la jornada de odontología, también de médico general, eso es algo que está haciendo falta aquí en este corregimiento. El ejército continuará con estas labores humanitarias para seguir haciendo presencia en los terrenos que antes eran dominados por los grupos subversivos. Bueno, excelente, me parece espectacular esas acciones sociales que hace el ejército porque acercan a la comunidad con la tropa y en el sur de Bolívar que ha sido una zona caliente, muchos pueblos que tienen dificultades, muchos pueblos que se sienten abandonados por el Estado, pero hay otros pueblos donde el ejército ha hecho cosas, ¿cuáles son en general? José, Montecristo que está mucho más allá metido al occidente. ¿Usted es la guerrilla o paramilitar, zona de guerrilla? En Canelos, también en San Blas, donde acaba de presentar la nota, era un pueblo golpeado por los paramilitares, las autodefensas, y allá estuve, tendiéndole la mano, ayudándoles, y en Canelos tenemos un proyecto muy bonito en donde vamos a poder construirle a ese corregimiento de Canelos su cuadrante principal del parque. Vamos a pavimentarlos, José. Vamos a pavimentar completamente el cuadrante de su plazoleta principal. Entonces, ahí están los soldados del batallón Caldas. Vamos a pavimentar, pero la plata, ¿usted dónde la va a sacar? ¿Va a vender fusiles? ¿Va a vender intendencia o qué? Nuestro ministro de la Defensa ha hecho un programa muy especial en donde hay unos rubros grandes, en este caso son 500 millones de pesos que por medio del GAT se logró adjudicar ese contrato hacia el corregimiento de Canelos para impactarlo socialmente. De igual manera, estoy detrás de conseguir otros dineros del Ministerio de la Defensa para impactarlo con un puente colgante para mejorárselo. Sí, especialmente en los capas. En Montecristo, sur de Bolívar, también fui el doctor Álvaro Escobar. Me donó unas máquinas de coser industriales. Se las llevé el coronel de la reserva. Para que las mujeres de esa... Cabeza de familia hicieran una microempresa. Sí, señor. Y bueno, en esa área que es bastante alejada, donde no hay apoyos para de pronto sacar gente, ha muerto mucha gente picada por culebra, logré conseguir seis sueros antiofíricos, se los llevé... Mejor dicho. Venga, le pregunto algo. Disculpe que lo interrumpa. ¿A usted no le da temor de que esas maquinitas o todos esos recursos que usted consigue después terminen en manos de los grupos alzados en armas, de los terroristas? No, José. En ningún momento. O sea, quiero decirte que la misma comunidad... Hoy yo me siento orgulloso como soldado, como general de la República, que he podido llegar yo a esos sitios en donde nuestros pobladores, sin armas, sin fusiles, sino con carácter, le han demostrado a estos terroristas que ellos sí quieren construir la paz, que ellos sí quieren construir país y nación. Bueno, de eso que precisamente hablaba el general, de esa ayuda humanitaria, venía... Vamos a hablar de ese tema, porque esta semana, con los fuertes aguaceros que están cayendo por la situación invernal, por la vía sustitutiva a Barranca Bermeja en el sector de los colubiones, que no la querían recibir, el gobernador no lo quiso hacer, nosotros nos pusimos la Sociedad Santandería de Ingenieros, pues ahí quedó atrapada una señora que venía del sur de Bolívar a tener su bebé porque tenían dificultades con el parto. Se quedaron ni para adelante ni para atrás porque quedaron en medio los derrumbes. Sí, José. Hermano, ¿usted por qué manda un helicóptero de guerra para sacar a una señora embarazada? José, son los colombianos, son los colombianos los que me impulsan a hacer este tipo de actividades y son órdenes, fue la orden del comandante de la división, porque ustedes, colombianos, son los que aportan con sus impuestos para la compra de esos equipos, de esos recursos, como son los helicópteros Black Hawk, Enes, helicópteros que no solamente son para la guerra, sino que también hoy deben sumarse para construir esa PAC que todos queremos. Y me siento muy orgulloso de nuestros pilotos, que en esas condiciones atmosféricas y las condiciones de las características del terreno llegaron y lograron hacer la extracción de esta señora que estaba en trabajo de parto, José, y logramos traerla a Bucaramanga, colocarla en el hospital universitario y hoy ella y su bebé están en condiciones supremamente excelentes. Así fue que registraron a las noticias esta información. La señora Mileidis Ened Olivero Jiménez venía remitida desde San Pablo al sur de Bolívar a la capital santandereana, ya que para dar a luz necesita la atención de galenos de turno de un tercer nivel. Cuando salimos de allá de San Pablo, pues estaba con contracciones, no tiene el tiempo para que el bebé nazca allá, y entonces nos venimos, pero derrumbe total por todos lados, no podíamos ni avanzar para adelante ni para atrás. Hasta el sitio donde se presentó el derrumbe, llegaron tropas de la segunda división del Ejército Nacional y realizaron la evacuación aeromédica de esta mujer en trabajo de parto. En forma inmediata el componente aéreo, un helicóptero Black Hawk del Ejército, adscrito a la segunda división del Ejército, prestó el apoyo inmediato, evacuando a la señora en forma inmediata del punto del derrumbe a la ciudad de Bucaramanga, en donde se le prestaron los primeros auxilios en forma inmediata en un hospital de alto nivel. De esta manera, la mujer en trabajo de parto llegó para ser atendida por los calenos de turno oportunamente. ¿Qué es Raquera? Eso es ayuda humanitaria. Con este tipo de acción. Eso es sensibilización, ¿no? José, esa es la idea y eso es lo que yo quiero que le quede en la mente y en el corazón a todos los santandereanos, que estamos para eso. El soldado colombiano está hecho para la guerra, pero también estamos preparándonos para esa paz, que tanto lo quieren y lo piden ustedes. Para la guerra, para combatir a los terroristas, como la captura de alias Juaco, una importante cabecilla militar de la subversión que lograron capturar tropas de la quinta brigada al mando de este señor. Entre las FARC, en el sur de Bolívar, fue capturado alias Juaco, hombre de confianza de alias Jairo Mechas. En San Pablo, sur de Bolívar, en una acción conjunta entre la policía y el ejército, fue capturado alias Juaco, uno de los hombres de confianza, alias Jairo Mechas, comandante del Frente Raúl Eduardo Mahecha de las FARC. El guerrillero, además de ser el hombre de confianza de alias Jairo Mechas, es hijo de unas guerrilleras que se encuentran en la lista de búsqueda del ejército. Juaco es hijo de una cabecilla de la Raúl Eduardo Mahecha, alias Arelis, y se ha ganado la confianza del cabecilla de la Raúl Eduardo Mahecha, una estructura de las FARC que delinque en Cantagallo, que delinque todo el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio. El sujeto fue capturado en zona rural de San Pablo, sur de Bolívar, cuando pretendía estalar dominas antipersona para atentar contra las tropas. Este componente sur del bloque central medio del Magdalena, y el que a su vez estaba en este momento en una labor de entrenamiento de lo que se llama explosivismo. Y estaba en este entrenamiento hasta el punto que dentro de los elementos que se le incautan fuera de su arma y otros elementos de campaña, se le encuentran también dos minas antipersonales. A alias Juaco se le comisión fusil, una pistola, municiones, material de intendencia y unas memorias USB que están siendo analizadas por inteligencia militar. Bueno, excelente, buena noticia. A propósito de eso, saludos para los hombres de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, que son fanáticos de impacto. Saludos moteros para ellos, bien general. Oiga, cuidado, va a dejar que cambien de sistema de televisión. Para nada, para nada. Si quieren, une, y porque toda la tropa en los alojamientos están viendo a esta hora el programa, de 9 a 10 de la noche, no se vaya a cambiar ni a Claro. Impacto, 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 claro. Une. No se vaya a cambiar ni a Claro, ni a Telebucaramanga, ni a ningún otro sistema, porque se joden sus tropas. No pueden ver un buen programa de televisión, les toca ver novelitas gay. Así es, sobre todo usted que es una persona crítica, profesional, que le mete el dedo en la llaga ahí a todas las instituciones para que obremos de manera honesta, transparente y que nos profesionalicemos cada día más, José. Menos mal que usted no me haga papaya, porque donde me dé papaya, así sea mi amigo, la lleva. Aquí lo criticamos también. Para eso estamos, José. Acepto las críticas más que los elogios, porque las críticas son las que más lo fortalecen a uno. Yo no me quedo callado. A propósito, saludo para los hombres de la 5ª Brigada, que tienen, hay una familia que es de puro militares, cuatro militares en una sola familia, en Piedecuesta. En el barrio San Carlos, de Piedecuesta, saludo a la señora Isolina Rangel, que dio cuatro hijos a las fuerzas militares. Entre ellos, mi amigo Pedro, de la 5ª Brigada, Bautista Roja Nelson, y a un Pedro Rojas, que también nos está sintonizando. Saludos para Arley Ricardo Naranjo, que toda la familia, la mamá, su mamita, doña Isolina Rangel, es fanática de Impacto. Excelente. Yo pienso que los soldados, este es el tipo de programa que le encantan a los soldados, o sea, porque ellos son muy fanáticos de poder ver en qué estamos fallando. Actualizados y las críticas. Y qué necesitamos mejorar para ser mejores soldados, para ser mejores colombianos. Eso está bien. Mire, en la carrera 22, con calle 17 del barrio San Francisco, el general Zapatero y sus hombres lograron darle un otro golpe duro al microtráfico en Bucaramanga, donde cambiaban drogas por prostitución, por fofurufas. ¿Qué fue lo que dijo el periodista William Bolívar? Ejército sigue adelantando acciones contra la delincuencia en el área urbana de Bucaramanga. Dos reconocidos quíbaros del barrio San Francisco fueron capturados por las tropas. Dos sujetos reconocidos como los mayores expendedores de drogas en el barrio San Francisco de Bucaramanga fueron capturados por personal del batallón Caldas. La acción hace parte de la estrategia del ejército de intervenir zonas urbanas con problemas de inseguridad. La captura de los dos sujetos señalados por la comunidad del barrio San Francisco como expendedores de drogas se produjo en un inmueble ubicado en la calle 22 con carrera 17. Esto prácticamente fue apoyado por las tropas del batallón Caldas, adscritas a la quinta brigada, segunda división del ejército, y esto está enmarcado en el plan Espada de Honor. El plan Espada de Honor ordena poder trabajar de manera conjunta, coordinada con la Policía Nacional e Interagencial, con nuestra Fiscalía y el CTI. El ejército señaló que los sujetos administraron un burdel, donde además de ofrecer servicios sexuales, expendían sustancias alucinógenas. Todo esto es la papeleta que le encontramos a usted allá, ¿vale? Que es la que usted vende, ¿vale? Aquí hay otra papeleta que usted vende acá, ¿vale? Ahí, de la rosada, ¿vale? Que esta es la tapa que usted va a pisar. Usted es la pipa ahí debajo. ¿Qué no le estamos colocando en la acción o no? ¿Ve? Le abre y nos deja ingresar a consumir todo. ¿Qué es el administrador? Una nueva acción adelantada por el ejército en zonas urbanas, con el apoyo del CTI y la Fiscalía. General, ¿le van a seguir dando a todos esos íboles, a todos esos barrios, si la gente aporta la información? Total, yo pienso que esto ha sido un trabajo muy profesional, y quiero no llevarme los créditos, José. Yo pienso que uno tiene que ser muy profesional y muy honesto. Yo quiero darle los créditos de todos estos golpes contundentes a microtráfico en Bucaramanga, en la zona metropolitana, en todo Santander, al doctor William Sotomontes, nuestro director de Fiscalías Regional Santander. A él, a usted, William, un saludo muy especial en el día de hoy, reconocerle su profesionalismo, su trabajo, su dedicación, su amistad, e invitarlo a que sigamos trabajando de forma interagencial a usted, a la doctora Alice Moya y a todo el personal bajo su mando. Bueno, por esa coordinación que hay con la doctora Alice Moya, con el doctor William Díaz Sotomonte, de la Fiscalía, el Ejército logra dar duro a los jíbaros. La gente quiere que el Ejército siga haciendo eso. Cuando capturaron a Alice Pitillo, en el barrio La Esperanza, en el norte de Bucaramanga, que lo han cogido cualquier cantidad de veces, acompañó de otros sujetos que tenían casa por cárcel, pero que siguen delinquiendo. El Ejército, con el apoyo de la Fiscalía, continúa las acciones en el norte de Bucaramanga, en procura de capturar personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes. Ha sido un trabajo sostenido, que se ha realizado en conjunto con el CTI y la Fiscalía. Ya es la quinta olla que hemos logrado neutralizar y vamos a continuar porque tenemos varias a las cuales estamos haciendo un seguimiento y es un trabajo que se hace muy dispendioso porque hay que aportar pruebas, hay que hacer un seguimiento muy detallado y para poder lograr la judicialización y poder pedir la autorización para realizar el allanamiento. En el barrio La Esperanza, se logró la captura de estos tres sujetos, uno de ellos, reconocido expendedor que responde al alias de Palillo. Otro es un joven de 19 años que, pese a pagar casa por cárcel, continúa traficando con sustancias ilegales. Era un sitio de expendio que tenía azotado el sector norte de Bucaramanga y con ello estamos logrando contribuir al mejoramiento de la salud de los habitantes del norte de Bucaramanga y evitando que caigan más personas en este dificultoso consumo de sustancias psicoactivas. En el limón se encontraron 107 kilos de marihuana que estos sujetos pretendían comercializar. Bien, perfecto el trabajo que está haciendo y a propósito, general, ayúdenos, porque cada vez que nosotros vamos a jugar los martes, miércoles, jueves y viernes a la cancha Marte, encontramos ahí que ahí está la garita del ejército del batallón Caldas, pero también ahí se parquean 10, 15 motos vendiendo marihuana y vienen niños de los colegios a soplar. Mientras nosotros jugamos fútbol, estos están vendiendo droga y metiendo droga también y los niños también, ayúdenos con eso, porque esa situación no puede seguir ocurriendo allí. Palabra de Jarlista que le voy a cumplir con esa orden, José. Sí, porque miren, los niños que entrenan en el Real Santander, a propósito, saludo al Club de Fútbol del Real Santander, al licenciado Jorge Largo, al licenciado Juan Fabio Aparicio, al profesor Norberto Perufo, director general de Real Santander y a mi amigo el Jarlista, a Chilaber, Henry Salcedo, que tienen la escuela de fútbol y los niños, los muchachos, que practican deporte, que son ejemplos para ellos, atrás están fumando y uno no puede jugar porque uno sale trabado a jugar fútbol. Tenaz, José, tenaz, y usted que es una persona disciplinada... No, hay que alevarilla, bolillo a esa gente que está atrás. ¿Consejos? ¿Cuál consejo? Con un garrotazo, con un garrote, madre, va a que aprenda. Mire, usted me gusta, a los niños esos que estamos hablando, que usted le da buena formación, como a estos campesinos, me emocionó muchísimo, porque yo soy un fanático de la gente honesta que es la gente del campo. A los niños campesinos, este señor le llevó la Navidad anticipada con regalos en la vereda Limonal de Piedecuesta, la vereda Limonal, la escuela Faltriqueras. Los regalos fueron recibidos por estos pequeños de la institución Faltriquera en la vereda Limonal de Piedecuesta, quienes se agradecieron por este gesto del Batallón Caldas. Apoyar a los niños a realizarles una jornada de acción integral, donde les trajimos payasos, les trajimos mago, les trajimos maravaristas, y hicimos unos concursos y unas rifas, usamos el Pabellón Nacional, haciendo alarde de los símbolos patrios. Los profesores agradecieron estas ayudas, ya que estos pequeños que vienen en vereda de Piedecuesta son de familias pobres y no cuentan con recursos para útiles escolares. Genial, porque vieron la alegría que les dio a los chicos recibir un regalito de estos y los kids los ponen, mejor dicho, empiezan el fin de año con pie derecho, contentos, porque a algunos chicos no les dan regalito de Navidad. Sí, eso para ellos es sensacional, de verdad que sí, muy agradecido. Un regalo anticipado de Navidad y Nuevo Año para estos niños del sector rural de Piedecuesta. Bueno, seguimos el impacto, estamos discutiendo aquí con el general, que esos regalos son buenos, ¿no? José, la idea es esa, la idea es crear ese y recuperar ese tejido humano, y en esa tarea estamos trabajando, vamos a seguir acompañando a la población civil, visitando esos barrios, esas ciudadelas, acompañándolos, llevándolos a los niños la Navidad. Le propongo algo. Cuénteme. En Bucaramanga hay 26 clubes de motos, de los 26 hay 16 que son muy activos, y siguen las indicaciones de José Velázquez. Son motos pequeñas, son gente normal, trabajadora, pero son gente que se desprende de corazón y llevamos regalos a los niños pobres. ¿Por qué no hacemos un trabajo coordinado? Unámonos, José, hagamos esa actividad juntos. Vale, papá, así es. Este es un pacto de honor en el día de hoy para impactar, como usted dice, impacto. Bueno, esperemos que hayamos impactado con este programa especial. Yo no traigo invitados porque ustedes saben que a mí me gusta ver el leño venteado con notas. Pero en general, todavía no se ha ganado el leñazo, no me ha dado papaya. Pero bueno, esperemos que nunca lo tengo. Me tiene en la mira, me tiene en la mira ahí de la diana. El hombre está esperando solamente el papayazo para darme el impacto. No, 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 general, por lo menos ha dicho las cosas bien, gracias a Dios. Y es lo importante, gracias por haber estado con nosotros ustedes, general. Yo le quiero agradecer que, mire, esta, yo quiero, bueno, estoy enfocando al general, yo voy a mostrar esta medalla aquí, vean. José, esa moneda... ¿Qué dice aquí? Es la moneda de la quinta brigada, la moneda que otorga el comandante a la excelencia, José. Y tiene todas las unidades militares por detrás. Correcto, todas las unidades, que son 12 unidades, y está el pentágono de la quinta brigada con la antorcha de la llama al viento, que le prometo a los santandereanos que esa antorcha y esa llama al viento jamás la voy a dejar apagar. Se la defendía con honor, gracias por ese detalle. José. Gracias. A ti. Hermano, Dios le bendiga y espero que sigamos, sigamos teniéndolo aquí en impacto. José, te agradezco por esta oportunidad que me das, que la considero, es la oportunidad que tú le das a todos los soldados de la quinta brigada de poder mostrar el trabajo que día y noche hacen los soldados de Colombia por ustedes, colombianos, y en particular por los santandereanos, por los pobladores del sur del Cesar, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Magdalena Medio. Y me despido de usted, José, y me despido de todos los televidentes con un saludo motero y un saludo militar. Saludo motero. Dios los ilumine y recuerden, todos los soldados tenemos adiós, en todas nuestras actuaciones. Aquí están nuestros anunciantes. Feliz noche. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Que su camión, bus o camioneta se vean como la más bonita en la vida. En la noche hasta el amanecer. Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás. Restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta For Blas. Chipi Chape, santandereana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes, un punto de fábrica Aulet, clubes, motociclistas. Este es su lugar. For Blas. De lunes a viernes al mediodía. En Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Armoparts. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts. Herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Con 12 años de confianza de nuestros clientes. Centroautos. De la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centroautos. El auto que quieres. Amigo taxista. Amigo conductor. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT. Kilómetro 2, Vía Girón. PBX 637-0212. Marca la diferencia. FITFORM, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. FITFORM, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27, con calle 32, esquina Parque de los Niños. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Que su camión, buz o camioneta se vean como la más bonita en la vida. Embellézcalos con lujos y accesorios de comercial nuevo milenio. Quiero reparar mi Cadillac. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo comercial nuevo milenio te pueden dar. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.